Porque en La Mejor FM todos somos Navidad, La Mejor FM 98.9, solo buena música. Estás escuchando el mix navideño de La Mejor FM con Alex Mercado. Ultra Records, la que te mueve. Esta es mi cumbia, mezclando Zack DJ, imparable. ¡Ah, que reparte! Si no mueves sexy, dale mani dexi. ¡Ah, ah, ah, go, 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 go. ¡Ah, go, 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 Yo tengo mi gorra negra Yo tengo mi gorra negra Que conseguí el San Salvador Ya tengo tiempo con ella Y el motivo de tenerla Fue causa de la operación El día de la operación Llegó y me dijo el doctor Tenemos que mocharle el pelo Tenía lindo el peluquero Dijo que iba a peluquearme Hasta dejarme bien pelón Cuando él iba a peluquearme Yo le dije un momento Si me vas a peluquear Que sea oscuro arriba Oscuro arriba Abajo no Abajo no Arriba sí Arriba sí Abajo no Abajo no Arriba sí Arriba sí Abajo no Arriba sí 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 Arriba sí 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 Abajo no 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 Abajo no 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 Sabiendo del hospital Que yo andaba todo pelón Allí fue que va a tener La gorra me la regaló Ahora tengo mi gorra Y mi sombrero sabanero Yo quiero mucho mi gorra Y mi sombrero también lo quiero La gorra es salvadoreña Y el sombrero es colombiano Yo toco mi gorra Tiene mi sombrero también lo hago Si me vas a peluquear Que sea oscuro arriba Oscuro arriba Abajo no Abajo no Arriba sí Arriba sí Abajo no Abajo no No Abajo no No Arriba sí 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 Arriba sí 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 Abajo no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mándale julia Búscanos en Facebook como Ultrarecords, la que te mueve El avión parece un tiburón El avión parece un tiburón Tiene la cola, tiene la trompa, los laterales, se llaman en el aire Como un tiburón Si el avión lo hicieron para volar, ¿por qué se parece ese pez del mar? Lo único distinto es que el tiburón no tiene turbinas como el avión Lo único distinto es que el tiburón no tiene turbinas como el avión Porque el tiburón es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón Porque el avión es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón Y como dice Baby Rosales, volumen 10 Y no hay cualquier rato Y la gente Y la gente La persona aquí inventó el avión La persona aquí inventó el avión Desde que conoce bandas de tiburón La persona aquí inventó el avión La persona aquí inventó el avión Desde que conoce bandas de tiburón Sería un marido Sería Cristóbal Sería un muso Porque lo hizo Como un tiburón, 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 como un tiburón Si el avión hicieron para volar, ¿por qué se parece ese bebé del mar? Lo único distinto es que el tiburón no tiene turbinas como el avión Lo único distinto es que el tiburón no tiene turbinas como el avión Porque es tiburón, es un tiburón, es un tiburón, porque no es avión Es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón Y el doctor Raúl Espigosa La planeta rica Y dice Y el hombre de Don Martín Orbeo Fue como viviente Y el hombre de Don Martín Orbeo Y el hombre de Don Martín Orbeo Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice En los cines de mi tierra Dan películas muy sanas Y las que van a verlas Sean buenas o sean malas Y ahora por TV que hablan Dan películas muy sanas Y hacen que todos hablen Si son buenas o son malas Una película muy sana Que ven jóvenes y viejos Muchos la han visto y se llama La raja en el espejo 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 Las mujeres que la han visto Salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron Porque dicen que se vieron Ya la raja en el espejo La raja en el espejo La raja en el espejo Muchos la han visto y se llama La raja en el espejo 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 Ahora los hombres que la han visto Salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron Ya la raja en el espejo Ahora los hombres que la han visto salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron ya la raja en el espejo Arturo ya se vio, la raja en el espejo Víctor ya se vio, la raja en el espejo Herbert ya se vio, la raja en el espejo Y el señor Osvaldo ya se vio, la raja en el espejo La raja en el espejo Una pelicula La raja en el espejo Y el señor Osvaldo ya se vio, la raja en el espejo La que te mueve La mejor navidad con el mix navideño de la mejor FM Un limbo guisajoso, caliente y pino espachoso El menado al alicante es el dedo del escaboso Se levanta tu nasilla, tu melena es muy bacana Se pone un castrejante y a gozarte maravilla Sonrisa a la oreja, la raja en el espejo Sonrisa a la oreja, la raja en el espejo Sonrisa a la oreja, la raja en el espejo Sonrisa a la oreja, la raja en el espejo Y dice, y dice Y bailando el pirulino en los meses que se avista La fiesta se compone cuando Pedro va la pista Peleando en la estrella y no es nada perezoso Sonrisa a la oreja, la oreja en el espejo Sonrízalo a la oreja, la raja en el espejo Sonrisa nos���ja, la raja en el espejo El perro del escaboso Si, 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 si La, 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 la lo quieren, no se lo discriminan Pero hasta la tierra tiembla cuando Térico camina Remando que le gane siempre se me inventa problemas Pero con su rapidez hasta la sesión no vuela Térico de abeja, Térico de cabazo Sonrisa de oreja, oreja Sonrisa de oreja, oreja Sonrisa de oreja, oreja Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la piza del lugar Y puse sobre mi carro la piza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro la piza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la piza, la piza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La piza, la piza Ahí de vez en cuando La piza, la piza Ahí de vez en cuando La piza, la piza Ahí de vez en cuando La piza, la piza Ahí de vez en cuando Y puse sobre mi carro La pizza y por mierda Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro La pizza y por mierda Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Gracias papá por tu legado, tu música y tu ritmo inconcludible Te quiero mucho Te extraño Búscanos en Facebook como Ultrarécords Sí, sí, sí Puro movimiento Ahí viene la zorra y está la zorra, sale la zorra, corre la zorra, briga la zorra, muete la zorra y la de la zorra Ahí viene la zorra y está la zorra, sale la zorra, corre la zorra, briga la zorra, muete la zorra y la de la zorra Pone la zorra rabo pelado, hay una que huele a cuero mojado, pone la zorra rabo pelado, hay una que tiene al zorro salado Pone la zorra rabo pelado, hay una que baila con los pelados, pone la zorra rabo pelado, hay una que tiene al zorro salado Ahí la zorra y el zorro tiene cuatro zorros y el pe de la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorro y el pe de la zorra, la zorra y el zorra Ahí viene la zorra y está la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, perde la zorra y late la zorra Ahí viene la zorra y está la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, perde la zorra y late la zorra Por eso la zorra y el zorro tiene cuatro zorros y el pe de la zorra, la zorra y el zorro con eso la zorra se lleva a su zorro y el pe de la zorra Y esa zorra en la que sale allá en San Miguel Y en la espalda A donde está Oscar, me ven, por ti Y dice, y dice, y dice, y dice Si, 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 no, 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 no Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice Molina, falta que pruebe, la mucusa con sabor Molina, yo solo quiero que pruebe, yo comí de todo Lo peor de El Salvador, mi mucusa con amor Y sigue, el sabor sabanero Con los sabaneros de Aniseto, Molina Y dice, y dice, y dice, y dice Escuchando, el mix navideño de la mejor FM Con Alex Mercado Cada año salgo de viaje y siempre voy pa' El Salvador Cada año salgo de viaje y siempre voy pa' El Salvador La gente me trata bien, siempre lo voy a agradecer Si me saben atender cuando se trata de comer Yo ya probé el cruzucco Cuando te aplayas el cruzco Un garrobo al asador Cuando te haces El Salvador Una trilla y mariscada Cuando te atontar el sol Yuca, frita y chicharrón Cuando fui para la unión Amigos, yo comí de todo y esto sucedió Un día caminando por la calle principal en Holocuinta Y afuera de una pupusería Habrían unos bichos jugando chivola Cuando sale una mujer Y me dice Molina, falta que pruebes Lo mejor de El Salvador Cuando pruebes vas a ver Que como esto no hay mejor Todas las mujeres pueden La pupusa con sabor Yo solo quiero que pruebes Mi pupusa con amor Y ahora viene la creación De Antonio Molina El heredero del acordeón mágico En las manos del sabanero Alvin Arroyo El pulgarcito del acordeón Uy, uy Y dice, y dice Sabanero, sabanero Si, 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 no, 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 no Y esta es la herencia musical Al estilo de Aniceto Molina Los sabaneros Y dice Si, no, si, 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 no, 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 no Por eso yo busco excusas Para irme pa' El Salvador Por eso yo busco excusas Para irme pa' El Salvador Quiero todas las pupusas Porque allá sabe mejor Unas me dan su pupusa Y a todas devoro yo Patricia en Don Sonate Me como su pupusa Y Gina en Cuscatlán Me como su pupusa En Mora San Arlet Me como su pupusa Reina en Usulután Me como su pupusa Melisa en San Miguel Me como su pupusa Y a Marisol también Me como su pupusa Doña en La Libertad Me como su pupusa Santa Tecla Marlen Me como su pupusa Y la reina de nuestra belleza latina Me como su pupusa La salvadoreña por supuesto Me como su pupusa Polina falta que pruebe La pupusa con sabor Polina yo solo quiero que pruebe Yo comí de todo Lo mejor de El Salvador Mi pupusa con amor Feliz Navidad Feliz Navidad Búscanos en Facebook como Ultra Records La que te mueve Pa' que respete Mira esos condenados Tocan re bonito Estás escuchando El mix navideño De La Mejor FM Las mezclas Con Zack DJ Pintada Del diseño Pintada Del diseño Pintada 1 5 1 1 2 3 9 2 4